y les habla el pastor magdiel alanis rangel vamos a continuar con nuestro estudio sobre las enfermedades y la biblia san juan capítulo 11 versículo 4 dice cuando jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de dios para que por ella el hijo de dios sea glorificado alguna vez una persona que se enferma piensa que todo eso que le ocurre tiene el propósito de que se le dé la gloria a dios muy difícil porque generalmente el sufrimiento nubla la mente y el pensamiento de la persona de tal forma que lo único que anhela desesperadamente es la sanidad en esta reflexión analizaremos el tercer motivo de por qué se presentan las enfermedades desde la perspectiva bíblica en san juan 11 el evangelista relata la historia de lázaro de betania hermano de marta y maría y amigo personal de jesús ellas enviaron a decirle al maestro que su hermano estaba enfermo y de gravedad la escritura dice cuando jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de dios para que por ella el hijo de dios sea glorificado versículo 4 por el relato sabemos que intencionalmente jesús esperó dos días en el lugar donde estaba y después acudió al hogar de su amigo cuando llegó a betania lázaro ya había fallecido hacía cuatro días el señor para dar la gloria a dios y manifestar su poder y autoridad restauró a la vida de este pasaje el principio que jesús nos enseña es que la enfermedad es para la gloria de dios generalmente cuando estamos embargados por una enfermedad no pensamos en la gloria de dios ni en darle la gloria a él ni en que dios reciba gloria por lo que está ocurriendo y aquí es donde está la clave para entender y afrontar la enfermedad porque para poder hacer eso es necesario comprender que por encima de todo dios es soberano es decir él tiene el control absoluto y total de lo que está sucediendo nuestra enfermedad no se le escapó de sus manos él sabe perfectamente lo que está haciendo por qué y para qué lo está haciendo de manera misteriosa e incomprensible a nuestra mente él trabaja en las circunstancias y las encamina de manera perfecta al cumplimiento de sus propósitos eternos la enfermedad y el sufrimiento es la mejor materia prima que dios trabaja para que lo conozcamos pero en el sentido hebreo es decir de tener una relación íntima con él es en la enfermedad donde podemos ver su bondad misericordia gracia provisión cuidado y protección a pesar de que no lo merecemos su nombre es glorificado cuando da inteligencia a los médicos para descubrir un mal cuando el investigador descubre una vacuna cuando un científico encuentra un tratamiento para curar una enfermedad cuando un estudio revela la gravedad o no de una enfermedad cuando el enfermo reacciona favorablemente a un medicamento o lo rechaza por tóxico dios tiene mil y una formas para que su nombre sea glorificado pero la parte importante de esto es que el que está enfermo le dé la gloria a dios y para esto el enfermo debe primero tener a jesucristo reinando en su corazón de otra manera carecerá del espíritu santo que es quien le ayudará a comprender la voluntad de dios y aceptarla sólo el espíritu santo es quien traerá paz fortaleza y hasta gozo al corazón de la persona que entonces en vez de estar angustiado y golpeado por su mal buscará honrar el nombre de jesucristo con su vida en sus pensamientos actitudes palabras y manera de afrontar su enfermedad y esto será de testimonio a quienes le rodean en este caso si es la voluntad de dios que el enfermo sane sanará y esa experiencia con dios permitirá que la persona permanezca fiel al señor y de testimonio de su amor a todos aquellos que lo estuvieron atendiendo entre sus familiares y amigos amigo que me escuchas ya tienes a cristo reinando en tu corazón entonces dale la gloria a él en medio de tu prueba y deja que su nombre sea glorificado que dios te bendiga soy tu amigo el pastor magdiel alanis rangel y y y y y y Gracias por ver el video